Por conocer el último combate, ¿no? Un combate que ha ido ganando importancia también con el tiempo. Un combate que yo creo que con el contenido que hice en YouTube la gente pudo conocer un poquito más, pues… Se me ha jodido esto otra vez, disculpadme. Creo que con el contenido en YouTube la gente ha podido conocer un poquito más lo que es el día a día de Plexi y Mariana. Un combate que yo creo que se ha calentado mucho estas últimas tres semanas. Y no lo digo por el tema del gimnasio, lo digo simplemente por el hype que ha ganado la pelea. Creo que cuando la gente ha entendido lo implicados que están los dos en su proceso y lo implicados que están los dos en sus entrenamientos, de alguna manera, Luzo, esto te hace tener más ganas de ver el combate porque te has dado cuenta, se han dado cuenta la gente que han hecho cinco meses o seis meses donde su vida ha sido hacer doble entreno de lunes a sábado. Sí, es que la gente yo creo que tiende, el día de la presentación sobre todo, ¿no? La inminencia de este es este combate, este es este combate. La gente prejuzga mucho. Y muchas veces no conocemos quién es alguien, o sea, al margen de lo que vemos de contenido, ¿no? Y prejuzgamos y luego las preparaciones nos demuestran y los combates a lo que la gente está dispuesta a llegar para poder ganar. Y el sacrificio es que no hay nadie que haya participado en la velada que no se haya sacrificado, o sea, esa es la base. La base es estar puteado cuatro meses y luego hay gente que se pasa. Me encantó los vídeos que hiciste con ellos para poder ver un poquito detrás de cámaras y entender esto también, que ellos pudiéramos pudiéramos verles hablando sobre esto, ver cómo era un poco su rutina, cómo era su entrenamiento, etcétera, etcétera. Y recomiendo a todo el mundo, quien sea que no haya visto contenido del Mariana de Plex antes de la velada, para saber de qué va este combate, que lo haga hoy. ¿Hay algún vídeo nuevo, por ejemplo? Mariana, no sé si subió alguna cosa, pero sé que Plex publicó algo ayer. Así que que lo vayan a ver, porque es un pedazo de main event, como una casa. ¿Plex publicó algo ayer? Sí. Oye, chicos, pues id a verlo, yo no lo sabía. Muy gladiator, además, tocando los trigos y tal. Está muy guapo el vídeo. Hostia, pues no lo he visto, macho. Lo tengo que ver. Claro, justo ayer, la verdad, que tuvo un día complicado. Por cierto, antes de ir con este combate, tenemos que decir que, gracias a Alsa, tenemos las dos últimas entradas de la velada del año. No solo son las dos últimas entradas de la velada del año, sino que, además, os cubren el viaje, estéis donde estéis en España, para que podáis viajar gracias a Alsa, no solo con la entrada, sino también con el viaje. Os voy a decir exactamente lo que tenéis que hacer, porque, básicamente, lo único que tenéis que hacer es entrar en el link que os van a poner ahora mismo en el chat y os tenéis que apuntar, ¿vale? Y de esta manera vais a poder participar en las dos últimas entradas de la velada del año 4 y, además, os cubren los gastos del desplazamiento, en este caso, con el autobús Alsa, estéis donde estéis, en España. Así que, chicos, entrad en el link que Rasky está poniendo por el chat, pero la verdad es que va tan rápido que se sube para arriba. Pero ahí, gente, podéis entrar y os podéis apuntar. El ganador se va a decir a las 12 de la noche, ¿vale? O sea, que esta misma noche, prácticamente, en cuanto acabe el directo, bueno, un poquito más, son las 10, ya vais a saber si habéis ganado o no y al que le toque, pues para que mañana se pueda organizar y pueda venir a la velada. Viaje improvisado, un viaje un poquito express, pero es la única manera de conseguir entradas, porque pensábamos que íbamos a tener más disponibles, pero al final no hay hueco para nadie más. Pero Alsa, estas dos que nos había pedido en su día, todavía no las había gastado. Así que, Alsa, muchas gracias por estar en la velada del año 4. Yo os animo a todos a que entréis en el link, porque, bueno, incluye desplazamiento y es muy interesante. Ahora vamos con el que será mañana el último combate de la velada del año 4, el main event que la gente tiene muchas ganas entre Plex y Mariana. Bueno, buenas noches a los dos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hambre. Sí, vi demasiado. ¿Estás con demasiado hambre? Con hambre y sed, pero, pues bueno, ya con ansias de que sea mañana. Sí, estuve viendo por ahí el estadio y se ve muy bello. Has estado aquí y ya has entrado, ¿no? Esta es la primera vez que conozco el estadio y está muy bonito, porque creo que recibí una modificación, no sé, por ahí. Sí, sí, han hecho obras. Muy bonito, coño. ¿Cómo te encuentras, Mariana? ¿Cómo estás en general? En general, muy ansioso, si te soy honesto, pero ya feliz, porque ya está por acá mi familia, ya están por acá amigos de la infancia, amigos moderadores, entonces, pues me siento bastante feliz ya de que mañana va a ser todo esto. Plex, ¿cómo te encuentras tú? Yo bien también, muy bien, como siempre, con ganas ya de que llegue mañana por la noche, que más o menos nos pegaremos hasta ahora, ¿no? Un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Ah, sí, perdón, un poquito más tarde. Sí, pero bueno, una horita más tarde. Sí, yo creo que a las 11 de la noche, una cosa así, pero bueno, sí. Sí, sí. O sea, qué bien, ¿no? Sí, sí, sí. Pensé que iba a ponerme más nervioso esta semana, pero al final, pues mentalmente estoy bien, entonces, con muchas ganas. Reven, ¿alguna pregunta que quieres hacer? Bueno, yo quería preguntarle a Plex cómo has llevado esa rutina tan intensa y saber que, claro, ya se ha acabado. Ya no tienes que volver a repetir esa rutina tan intensa que estabas haciendo. Sí, la verdad es que muy contento porque al final tienes los deberes hechos y ya solo te queda disfrutar. Hay gente que se ha metido conmigo por cómo me he tomado a lo mejor la preparación o todas las cosas que hacía y, obviamente, lo haces para ganar, pero yo también lo hacía porque a mí me gusta mucho tomarme las cosas en serio y yo también me lo tomaba como reto personal de decir, hostia, pues ya que tengo este combate, ya que voy a hacer esto, pues voy a tomarme el reto de vivir cuatro meses como si fuese un boxeador y ya está, lo he hecho porque me ha apetecido que, obviamente, me puede ayudar mucho más a ganar, pero lo he hecho por eso, ¿sabes? ¿Qué te ha parecido la rutina del Mariana en el vídeo? Me imagino que la habrás visto de Ibai con él. Sí, bueno, a ver, normal, o sea, una rutina normal, doble entrenamiento, buenas comidas, está bien, una rutina bien. No te ha llamado nada la atención, ¿no? No, llamarme la atención no, pero está bien. O sea, estándar. Sí, pero me alegra que se lo haya tomado en serio también, porque creo que va a ser un buen combate. O sea, si no se lo hubiese tomado tan en serio, ¿tú crees que hubiera sido demasiado fácil para ti? Nunca lo sabremos. Vale. Oye, tengo una pregunta para Mariana. Si me permites. Mariana, tú habías estado aquí, yo recuerdo que muchos te conocimos en persona en la velada 2. No, fue la 3, creo. No, en la 2, en Barcelona. Estabas por aquí, en el Twitch Rivals y todas esas cosas. No, en la velada 2 no vine, Mariana. No, en la velada 2 no vine. No, no, me refiero al Twitch. Hubo otras cosas en Barcelona. Es verdad, viniste a Barcelona dos semanas antes. Y estabas por aquí y pudiste ver a gente que estaba preparándose, todo esto, no, hablar de esto. El año pasado estuviste en la esquina de Sami también. Sí, justo. Y viste cómo era todo este proceso de cerca, cómo es la pelea. Entonces, ¿qué pensaste cuando te surgió la oportunidad este año? Y cómo ha sido la expectativa versus la realidad de la preparación, de acercarse a que este sea tu momento ahora de subirte al ring. Es completamente diferente, si te soy honesto, porque al final tú lo ves desde fuera, pero no lo ves desde adentro. Ahora sí que como Ibai, por ejemplo, que fue a la casa de Plex, fue conmigo y pudo estar viviendo por ahí como que la rutina. Yo creo que no te das cuenta de qué tan pesado es y qué tan difícil es, al menos para los boxeadores, a lo mejor que se tienen que estar preparando constantemente. Pero sirve como motivación al final del día. Siento yo que la comunidad, el hecho de que pueda ver todo esto, motiva a que la gente pueda hacer deporte. Entonces, siento yo que seguiría tomando esa oportunidad si se ofreciera, ¿sabes? Entonces, me siento bastante bien al respecto con todo esto. ¿Te gustó el vídeo de Plex de la rutina, Mariano? Sí, estuvo muy chingón, la verdad. ¿Te llamó la atención algo de lo que hizo? Claro, la cámara hiperbárica, creo que se dice, estaba increíble. Así como Goku recuperándose, estaba bastante genial. Pero no hubo nada que dijeras, hostia, me ha dado un poco de respeto que se lo tome tan en serio, ¿no? Vaya, yo creo que al final del día los dos no lo tomamos lo suficientemente en serio y, pues bueno, eso se mostrará aún más en el ring. Entonces, todo genial. Plex, ¿resolviste ya el tema de los 200 euros con el Mariano? ¿Se los vas a devolver? Sí, los he traído aquí en el bolso. ¿Sí? No, es broma, es broma. Ah, vale. No, pero es que ese dinero yo no lo tengo, en plan, no es mío. Vale, vale, pensaba que… Pero que si quieres se los doy. No, no, pensaba que ibas a traer el dinero, la verdad. Tú, Reven, estuviste al tanto de todo lo que pasó ya con ese tema, ¿no? Sí, sí, estuvimos viendo… ¿Qué sensación te da el combate, Reven, después de lo que ocurrió más los vídeos, más la rutina de los dos? ¿Qué sensación tienes tú ahora mismo? Yo creo que va a ser un combate muy, muy, muy top. Creo que los dos se lo han tomado extremadamente en serio, lo hemos visto en ambas rutinas. Y la verdad, no tengo muy claro qué puede pasar, porque creo que el Mariana nos va a sorprender bastante. Y veo por las dos comunidades, veo como que cada comunidad tiene muy claro quién va a ganar, digamos. Siento que la gente de Plex tiene muy claro qué Plex ganará, pero después están los del Mariana, que los podemos ver ahí en el chat, que tienen clarísimo que están apoyando al Mariana y que va a ganar él. Entonces, bueno, tú, Mariana, viendo lo que has visto de Plex o lo que vosotros creéis en entrenador, ¿cuál crees que son sus puntos débiles donde podéis abusar de él? No tengo una idea clara de dónde sean sus puntos débiles, pero pues al momento, y creo yo, cuando estás ya peleando con alguien, ahí es donde te das cuenta. Entonces, habrá que analizar muy bien el combate y sobre todo controlar los nervios, que es algo que ya muchos me habían comentado, ¿no? De, oye, es un estadio, va a haber bastante gente, coño, van a estar los nervios de por medio, pero tienes que disfrutarlo, que es justo lo que me decía Luzu, tienes que disfrutar el momento, vivirlo más y simplemente disfrutar lo que estás viendo alrededor, ¿no? Y es eso, simplemente controlar los nervios para poder ver todo el combate. Plex, ¿cuántas opciones te das de ganar tu mañana? ¿Porcentaje? Las mismas de siempre. ¿Cuánto? Cien por cien. ¿No le das al Mariana ni un 1%? No. ¿Y un 0,1? No. Plex, ahora mismo en cámara, es un villano de una peli de los 90, eh, mira. Con el pelo para atrás. ¿Por qué crees en ese 100-0? Porque si no creo yo, no lo va a creer nadie, ¿sabes? ¿Tú, Mariana, también crees que vas a ganar al 100%? Claro. Estoy seguro de que voy a ganar. Alguien de los dos se está equivocando, ¿no? Claro. Haciendo los dos se equivoca. Uno seguro. Porque encima ya no se puede empatar. Bueno, ya no se puede, nunca se ha podido empatar. Nunca se ha podido empatar. Pero ahora encima, en caso de que esté muy igualado, va a haber un round extra donde se va a dejar claro, 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 tienes el ganador y lo va a tener que demostrar. ¿Os podría preguntar si creéis que vuestro combate va a llegar a los puntos o no? Hombre, yo creo que un combate con casco es bastante complicado que acabe con alguien en la lona, la verdad. Entonces, probablemente llegue a los puntos, pienso yo, pero nunca se sabe, el paseo. ¿El mini-ven? Pues sí, igual puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero definitivamente yo creo que puede, es que sí, pues puede pasar cualquier cosa, pero sí puede llegar a los puntos. El año pasado lo que vas a decir, Luzo, es que no llegó, claro. El mini-ven. Claro, es injusto, da la casualidad. Es cierto. No, y el de la velada 2 tampoco. Claro, porque tiraron la toalla. Sí. Curiosamente ningún mini-ven. No paraba de recibir golpes y no se podía cubrir y no se cayó, pero lo paró el árbitro antes de que se cayese. Pero sí, es obviamente siempre algo inesperado por lo que estaba comentando Flex. Es complicado, pero no significa que no ocurra por otros motivos. Al final, también Salva, que es el árbitro que está ahí, no solo está arbitrando, por así decirlo, el combate, también está velando por nuestra seguridad. Y si Salva ve que alguien no está respondiendo como debería para poder pelear, ese combate se termina. Eso es así, si hay alguien superior, si hay alguien que está dominando la pelea y el otro lo está sufriendo, eso se termina. Entonces no necesariamente tiene que ser que un golpe tire a alguien abajo, sino el cúmulo de cansancio, de no, de verse sobrepasado por la situación, puede acabar también el combate. Bueno, el año pasado Germán sí que cayó en un momento, por ejemplo, que le dieron chance a volver a levantarse, pero bueno, luego es verdad que iba a volver a caer contra Coscu, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. A mí me gusta cuando terminan todos los minutos. A ti te gusta, ¿no? Sí, sí. ¿En cuánto tenéis pactada la pelea, por cierto? En 82. 82 kilos. 82, sí, sí. Bueno, pues antes de que os vayáis a pesar, no sé si queréis decir algo a la gente que os está viendo, que será el último que digáis, al menos aquí en directo, antes de que ya sepamos quién ha ganado de los dos en el día de mañana. Plex, empezamos por ti. Yo no tengo nada más que decir. Ya simplemente esperen a mañana, creo que va a ser un muy buen combate y ya solo queda disfrutar, el trabajo ya está hecho. Mariana, por tu parte. Gracias a toda mi comunidad por apoyarme en todas mis locuras y pendejadas. Gracias a mi familia que debe de estar viendo esto y a mis amigos que deben de estar todos ahí en el Airbnb. Les mando un besote y gracias por ser parte de mi vida. Pues vamos al peso, ¿no? A ver si han cumplido esos 82 kilos que habían pactado. Mariana contra Plex, la verdad que se han preparado muy mucho. Creo que prácticamente al máximo de lo que podían. Déjala ahí mismo. Sí, sí, no te preocupes. Yo creo que prácticamente al máximo de lo que podían prepararse el Luzu. No, no, no. Pero es bonito, ¿eh? Es bonito porque tenemos dos perfiles que representan dos formas de hacer esto distintas, ¿no? Yo lo decía, me parece que al final Plex sí que como que apela un poco más a la excelencia, ¿no? De cuánto soy capaz de hacer en este tiempo. Y luego tenemos a Mariana que te da una sensación un poco más humana en el proceso, ¿no? Vamos, vamos. Así que vamos a ver cómo se traduce eso en boxeo. Sí, salva, cuando quieras. Plex primero. Plex primero. ¡Uro flex! ¡Bien! ¡Bien! Menos de 82 kilos tienen que dar. 82,450. 82,450. ¡Un aplauso! Te va a esperar que se va a volver a pesar, ¿eh? Se va a quitar los pantalones. ¿Cuánto pesan los pantalones y los calcetines? Se quitan los calcetines también. Vamos a ver. Va ahí enseñando toda la placa de YouTube. 81,900 ahora. Bien clavado, ¿eh? Joder. Al límite. Mariana. Ahí va. 80,150. Ahí va. Y estaba pasando hambre el Mariana. Bueno. ¿Venéis? ¿Venéis para el cara a cara? De cara a cara. ¿Venéis para el cara a cara, Mariana? Bueno, pues ahí lo tenemos, Reven, el último combate del día de mañana. 80 kilos contra 81. La verdad que muy, muy igualado también en los pesos. También en la altura. 1,97 también prácticamente los dos. Bueno, creo que a nivel de condiciones está muy, muy igualado, ¿no? Sí, un combate que la verdad, a nivel físico, yo creo que es complicado encontrar gente de sus características, ¿no? Siendo tan altos, a la vez también relativamente delgados. Entonces, creo que encajan muy bien uno contra el otro y mañana se decidirá quién es el ganador. Pues un aplauso para Mariana y Pérez. El ambiente que hay aquí… Bueno, hay mucho ambiente aquí también, ¿eh, Luzu? No sé si se escuchará en directo, pero… Este combate, vamos a tener todos unos nervios cuando empiece este combate. Hay mucho ambiente, ¿eh? Sí. Hay mucho ambiente. Sí, sí, sí. Muchas ganas de mañana, chicos. Sorpresas mañana. Seis combates. Julieta Venegas. Tenemos a Junmico, tenemos a David Bisbal, Bizarrap, Paulo Londra, Anuel, locuras, sorpresas. Bueno, el propio Will Smith. Gente, mañana va a ser un evento increíble. Espero que nos estéis acompañando todos desde casa. Los que venís al Bernabéu, como digo, de temperatura, se está bastante bien, se está bastante agradable dentro de que hace calor. Yo he estado aquí a todas las horas del día, incluso con el traje puesto y bien. Se puede soportar. Podéis traer comida, podéis traer bebida. Os van a quitar el tapón probablemente, pero bueno, para poder aguantar estas serán siete horas de evento, que serán más realmente. Serán siete horas y media, de cuatro y media a doce aproximadamente, a doce y diez. Pero claro, si vienes antes al estadio, pues habrá gente que está aquí ocho horas y media, nueve horas. Espero que lo paséis bien, que lo disfrutéis. Será un evento largo. Le hemos puesto muchísima pasión, chicos. Tenemos muchas ganas de que esto salga bien. Gracias a toda la comunidad que está ahí detrás apoyando, que sé que ahí estáis muchísimas comunidades, de Nisaster, de Alana, de Zeling, del Mariana, de Plex y seguro de diferentes streamers. Este es un evento que para la comunidad hispanohablante pues significa mucho, porque ya no solo por la cantidad de gente que lo ve, sino también para los propios participantes, que algunos hacen cambios de vida brutales. Así que nada, chicos, esperemos mañana disfrutarlo, pasarlo bien. Espero que tengáis un gran recuerdo de esta velada cuatro. Yo del proceso lo he disfrutado mucho, lo he disfrutado mucho más que la velada anterior. Me encanta el Santiago Bernabéu, también me gustaba mucho el Metropolitano. Creo que hemos tenido suerte de que no ha habido ninguna lesión, exceptuando el caso de Will, que ha sido por una cuestión de viaje y de visado. Y ojalá que todo salga fenomenal, que lo disfrutéis, que lo escuchéis bien y que los que lo veáis con gente o solos, pues tengáis el sábado entretenido y acompañado. Pero poco más que deciros, gente, hay cosas que no hemos anunciado, también de gente que va a estar los speakers del combate, gritos por ahí de fondo, cosas que hemos querido reservar para el día de mañana. Ha empezado, ¿eh? Y la gente está gritando ahí de fondo. La velada ha empezado, tío. Eso, ya está. Es que ya ha llegado la hora de las hostias, tío. Mañana vienen los puñetatos y la música. Estoy nervioso, ¿eh? Y los nervios. Los nervios no... O sea, los nervios por ver... Hay muchos combates en los que no hay alguien que quieras ver perder. O sea, te gustaría que los dos pudieran ganar. Es así. O sea, estaba viendo ahora Plex y a Mariana y digo, es que ojalá pudieran ganar los dos. Pero eso no existe. En ese mundo de YouTube no existe, Luzu, tío. No, no, para eso voy. Los nervios de decir, sé que esto no es posible y solo puede haber un ganador. Solo puede haber un ganador por combate. Así que... Estoy nervioso, Luzu, tío. Mañana a disfrutar, chicos. Bueno, gente, cuatro y media de la tarde, hora española. Aquí nos vemos, ¿vale? La gente se pregunta dónde se puede ver la velada. Aquí, en este canal de Twitch, twitch.tv barraibay. Y repito, en mi Twitch fijado tenéis las horas de todos los países o de muchos de ellos que, obviamente, algún país coincide con esa hora. También lo pondré mañana en Instagram. Mañana es el gran día. Ojalá que haya una gran velada del año cuatro. Nos vemos mañana en el Estadio Santiago Bernabéu a las cuatro y media de la tarde. Gracias a todos. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.